pues se encuentran el 94.5% de probabilidad que gana la doctora. Bueno, pues yo creo que entonces con estos datos... O sea, que ya es un trámite ya el 2 de junio. Pues es un trámite constitucional, la votación es donde precisamente la voluntad ciudadana se manifiesta en las urnas, pero nosotros estamos ciertos que vamos a ganar. A ver, Kenia. A ver, sin lugar a dudas, primero que nada decirle al compañero que representa 180 mil asesinatos que la democracia no puede ser un trámite, que el 2 de junio no puede ser un trámite. Que seguramente en Morena están acostumbrados al dedazo, a la gandalla, las definiciones del observador. Pero no, nosotros estamos absolutamente convencidos que estamos subiendo en las encuestas, que incluso, yo lo he dicho aquí, dos de las mejores encuestadoras de México, dos de las mejores han dicho que Xochitl Galvez está empatada, y en su caso Masip, desde la semana pasada, dijo que estamos un punto de... Durante una mesa de debates con Azucena Oresti de Radio Fórmula, estuvieron presentes Jorge Gaviño, Kenia López Rabadán y Gibran Ramírez, de las campañas de Claude Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes, respectivamente. Jorge Gaviño declaró que prácticamente es un trámite la victoria de Sheinbaum, porque hay encuestas que la colocan hasta 30 puntos, mientras que Kenia López Rabadán se enoja y argumenta que ya los mexicanos están cansados de las mentiras de la Cuarta Transformación y de las encuestas compradas por Claude Sheinbaum. Amigos y amigas, pero antes vamos a ir a una petición que hace la vocera de las encuestas del simulacro electoral de las universidades del 2024, donde pide réplica. Amigos, vamos a ir a ese video primero, muy rápidamente. Y es que el señor Ciro Gómez Leiva, en uno de sus programas, descalificó el simulacro universitario del 2024. Ahora los universitarios piden derecho de réplica en su propio programa. Amigos y amigas, hasta ahorita Ciro Gómez Leiva no ha respondido nada. Amigos, vamos a escuchar a esta vocera de los universitarios. Hola Ciro, mi nombre es Pamela Guevara, soy vocera nacional del simulacro electoral universitario 2024 y estudiante de la UAM. El día de hoy en tu programa realizaste unas declaraciones que son indignantes y hasta tristes. La primera, deslegitimaste el ejercicio que se llevó a cabo el 7 de mayo en las universidades, donde participaron nada más y nada menos que cerca de 255 mil universitarias y universitarios. La segunda cosa, comparaste este ejercicio democrático con una encuesta en Twitter. Oye Ciro, las elecciones donde se llevan a cabo. Y por último, pero lo más indignante y penoso que pude escuchar. Dijiste, no merecíamos que los medios cubrieran este tipo de actividades, este tipo de ejercicios. ¿Por qué Ciro? Y sin embargo, la jornada considera que eso tiene un valor informativo para ser la nota principal de ellos. Ah, caray, pues, ¿y eso? Yo lo único que te quiero pedir es que nos otorgues un espacio en tu programa para tener el derecho a la réplica, a contestarte tus preguntas, a que puedas criticar el ejercicio de frente. Te aseguro que no te vamos a dejar sin ninguna cuestión por ahí al aire. Y es que así fue en un programa Ciro Gómez Leiva comparó este simulacro electoral universitario con una encuesta de Twitter. Hay que recordar que las encuestas en Twitter las gana Xochitl Galvez. Y no porque tenga muchos seguidores, sino porque usan sus granjas de bots. Amigos, el simulacro electoral universitario fue muy diferente. Ahí Claudia Schirma sacó el 65% y su candidata del PRI en Redé solamente el 7.7%. Ahora vamos a ir rápidamente la opinión de César Cravioto, senador de Morena, sobre este mismo tema de la encuesta o simulacro electoral de los universitarios. Vamos a ir a ese video. La encuesta es esta excelente organización que hicieron los jóvenes a lo largo y a lo ancho de México en escuelas públicas y privadas, donde cientos de miles de jóvenes salieron a decir por quién querían expresar su apoyo. Claudia Schirma gana a nivel nacional con más del 60% y en segundo queda Maínez, en segundo queda Maínez con buen marco. ¿Cuál es la metodología de ese Chris? Porque yo nunca entendí y busqué si se podía uno votar 3, 4, 5 veces quienes participaban de sus carreras, de algunas universidades de la ciudad. Bueno, hay una organización de ellos. Sí. No olvidas de invitarlos a que te platicaran de la metodología. Y en la Ciudad de México gana también Clara Brugada con buen margen y queda Tahuada en segundo y Chertolvisky en tercero. Pero más allá del resultado, que es favorable para nosotros y yo creo que también le va muy bien a Maínez, aquí lo interesante es que... ¿Es un sondeo entonces? Es como una especie de sondeo en Twitter, digamos. No, no fue como Leta. Sí, claro. Por eso, pero participa quien quiere participar. Es como si yo abro una encuesta en Twitter. No, pero los estudiantes, no quien quiera. O sea, yo no iba a llegar a una universidad a votar. Sí, con la credencial de estudiante tenías que... Y están registrados todos quienes participan. Bueno, yo lo que les estoy diciendo es que está bien que denosten a los jóvenes. Está bien, pues fue tan mal que tienen que denostar a los jóvenes. Pero lo que yo digo es que fue un gran ejercicio y eso nos tiene que poner contentos, digo, excepto a Xochitl, a todos los demás mexicanos. A más de 90 millones de electores nos tienen que poner muy contentos porque los jóvenes se organizaron, demuestran que se pueden organizar, demuestran que quieren participar y demuestran que hay futuro para este país. Pues ya escuchamos al periodista mercenario de Televisión Azteca descalificando la encuesta, diciendo que podías votar cinco o seis veces las que tú quisieras. Entonces, amigos, ya lo escuchamos, ya sabemos que es incondicional este periodista de Salinas Pliego que está muy enojado porque el presidente le quiere cobrar más de 60 mil millones de pesos que debe de impuestos, dinero que es de los mexicanos. Amigos, vamos a ir a la opinión de Claudia Sheinbaum sobre este mismo tema. Hola Claudia, hola a todos, buen día. Yo quiero saber, después de este simulacro de elección en las universidades ya sin encuestadoras de por medio, esto te abre un poco más el panorama y es un poco más claro sobre todo porque se trata de jóvenes y que en su mayoría conforman un gran segmento de la población sobre los resultados, te da más claridad ya sobre lo que pudiera pasar el 2 de junio, la otra es cómo fortalecer, qué le hace falta a esta campaña del INE porque mencionas que hay que fortalecerla, ya están trabajando en eso pero no se nota, ¿no? Y la última que tiene que ver con… Bueno, esas dos prácticamente. Primero me da mucho gusto que las y los jóvenes reconozcan el proyecto que representamos eso significa que nuestro proyecto ha permeado a las y a los jóvenes y que hay relevo generacional en todo sentido que hay una identidad de las y los jóvenes con el proyecto de la cuarta transformación y eso habla mucho de que no solamente son personas que reciben un apoyo como han dicho algunas veces nuestros adversarios sino que realmente es una nueva generación que está identificada con el proyecto de la cuarta transformación y segundo, pues también la responsabilidad de lo que eso significa que esta generación nos reconozca pues evidentemente es la responsabilidad que tenemos con todas las y los jóvenes y la vamos a cumplir porque siempre cumplimos nuestros compromisos y pues nosotros lo que vemos son las encuestas serias serias nos referimos a empresas demoscópicas que tienen muchos años que hacen encuestas domiciliarias la encuesta domiciliaria es mucho más certera que la encuesta telefónica y además que hacen muestras representativas a nivel país o a nivel de un estado y ahí es donde pues tenemos una un reflejo de lo que muy probablemente sea la elección el 2 de junio que es que estamos sobre 20 puntos por lo menos por lo menos arriba del segundo lugar y también pues una caída del frente del PRIEN la verdad también se ve eso porque ellos optaron por una campaña de odio y a lo mejor les funcionó en el 2006 pero ya no, eso ya no funciona el pueblo de México lo que quiere son propuestas y la segunda era era sobre el INE, que le hace falta a la campaña para que diga 2 de junio, 2 de junio, vota 2 de junio, vota 2 de junio, vota 2 de junio las 8 con 46 minutos, ya están aquí como cada miércoles Jorge Gaviño de la campaña de Claudia Sheima un hola Jorge, buenos días hola que tal, buen día Gibran Ramírez de la campaña de Jorge Álvarez Maynes ¿cómo estás Gibran? muy contento de verte gracias Kenia López Rabadán de la campaña de Xochitl Galvez ¿cómo estás Kenia? muy bien Azucena, un gusto saludarte a ti a tu auditorio y muy contento de ver a Gibran muy contenta de ver a Gibran me encanta que estemos todos contentos aunque acabemos luego un poco en sentido un poco pero está muy bien, a ver se coció el arroz, se quemó el arroz el 2 de junio es un mero trámite va en segundo lugar Jorge Álvarez Maynes ¿cuál es la realidad que estamos viviendo ahora? ¿dónde estamos Jorge? bueno pues mira, nosotros sí, efectivamente estamos muy contentos no solamente de verlos, de ver a Azucena de ver a Kenia, de ver a Gibran sino también por todo lo que está apuntando en la política, en la campaña pues evidentemente Claudia Sheima va ganando y vamos a ganar este, mira hay por ejemplo unos datos que son muy interesantes un estudio que hizo Cite Baramex que no fue una encuesta sino es un pronóstico en donde pues da como triunfadora ya a Claudia Sheima y el Senado, ¿no? efectivamente luego el grupo de expansión que también hace un estudio de todas las encuestas y le da una probabilidad de triunfo a la doctora Claudia de 98% y a Xochitl una probabilidad de 1.9% entonces bueno, todo ese tipo de cosas pero además, fíjate que hay un instrumento muy interesante que está saliendo este, realtime.org que es tiempo real es un sitio de datos automatizado con inteligencia artificial que está en Estados Unidos y ahí este, estudiando todas las redes y toda la información que hay en este, en el ciberespacio pues se encuentran el 94.5% de probabilidad que gana la doctora este, bueno pues yo creo que entonces con estos datos o sea, que ya es un trámite ya el 2 de junio pues es un trámite constitucional es la votación es donde precisamente la voluntad ciudadana se manifiesta en las urnas pero nosotros estamos ciertos que vamos a ganar a ver, Kenia a ver, sin lugar a dudas primero que nada decirle al compañero que representa 180 mil asesinatos que la democracia no puede ser un trámite que el 2 de junio no puede ser un trámite seguramente en Morena están acostumbrados al dedazo a la gandalla las definiciones del observador pero no nosotros estamos absolutamente convencidos que estamos subiendo en las encuestas que incluso yo lo he dicho aquí dos de las mejoras encuestadoras de México dos de las mejores han dicho que Xochitl Galvez está empatada y en su caso Masip desde la semana pasada dijo que estamos un punto arriba alguien se va a tener que tragar esas palabras de las encuestadoras hay encuestadoras estas encuestadoras que le encantan a la señora Corcholata que se han equivocado hasta por 30 puntos Azucena por supuesto que nosotros creemos que vamos a ganar porque nos lo dice la gente en las calles creer es dudar el tema de creencia es un estado filosófico y de conocimiento creer es el que duda nosotros creemos en los mexicanos sabemos que los mexicanos ya están cansados de este gobierno corrupto de este gobierno de López Obrador que se atrevió a decir que no había más violencia había más asesinatos semejante absurdez en términos de política pública que el primer mandatario sea tan irresponsable decir algo así por supuesto que nosotros estamos convencidos que Xochitl Galvez va a ser la próxima presidenta de México y que bueno Azucena que bueno por México que bueno por los jóvenes que bueno por las mujeres que quieren tener seguridad por supuesto la señora Corcholata pues no le resta más que decirle a su jefe sí señor como siempre hablando perdón adelante adelante hablando de los jóvenes el día de ayer hubo un ejercicio que dieron a conocer en las universidades 100 universidades hicieron pues unas simulacro de votación y saca primer lugar la doctora Claudia segundo lugar Maínez y el tercer lugar muy abajo con 7 puntos solamente la 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 candidata Xochitl Galvez con un tercer lugar muy por atrás del primero y del segundo lugar a ver Gibran eso eso puede ser un reflejo de la realidad electoral el primer Gaviño ya se comió 30 segundos de su próxima participación y me quitó 20 este lo primero que debo decir es que tengo un desacuerdo filosófico profundo con Gaviño este Wittgenstein diría que el juego de creer es muy distinto del de saber que es donde se duda siempre y ya entremos en Matel el el día de la elección no puede ser un mero trámite el día de la elección es lo que importa es la manifestación del pueblo no se puede gobernar con encuestas porque las encuestas siempre mienten la gente no tiene las condiciones de confianza para manifestarse correctamente y además los politólogos si lo digo con vergüenza porque es un gremio al que pertenezco se han equivocado mucho en los últimos años deberían de cambiar los paradigmas dominantes pero el ejemplo perfecto es la elección de Trump le daban 95% de posibilidades de ganar digo de perder 98% y al final ganó contra las encuestas y los pronósticos y los modelos electorales me parece por eso mucho más confiable los ejercicios que se hacen simulando elección en el caso de los universitarios a pesar de que comités cercanos a Morena organizaron en buena parte de las universidades el ejercicio de votación del día de ayer Maynes se alzó con más del 20% 300 mil estudiantes 400 planteles eso algo dice de la realidad Xochitl Galvez está en tercer lugar Maynes que bueno no dejan de señalarlo como la pareja de Morena que bueno opinan igual contra Xochitl Galvez ustedes lo ven así querían hablar sin lugar a dudas hay por supuesto armado o no yo llevo más o menos a la semana entre 5 y 7 debates y claramente los representantes de este gobierno corrupto y mortal de Morena sueñan con que Maynes esté en segundo lugar yo les diría la ciudadanía piensa distinto la ciudadanía quiere un cambio por supuesto que este gobierno de López Obrador ya no puede darle resultados a la gente el tercer debate Azucena tendrá que ver con democracia con seguridad por supuesto que la señora Corsolata que va a ir a decir de seguridad oye los 300 mil universitarios no cuenta su manifestación sin lugar a dudas yo no tengo analitis y mucho menos con los jóvenes a mí me parece que estarán ojalá y así lo sea ojalá y tomen el presente y el futuro en sus manos ojalá y hagan un voto útil en estas próximas elecciones ojalá y piensen los resultados de ayer primer lugar lo que nos lo que nos hace a nosotros reflexionar por supuesto es que hoy los jóvenes no tienen la posibilidad de tener una casa de tener un crédito hipotecario para comprarse una casa no tienen la posibilidad de comprarse un automóvil no tienen la posibilidad de tener un buen trabajo no tienen la posibilidad que tuvieron sus papás o sus abuelos porque hoy lamentablemente los sueldos están totalmente pauperizados para nosotros es indispensable decirle a los jóvenes vamos a darles la posibilidad si de su futuro pero sobre todo de su presente bueno si adelante Xochitl no le dice nada a los jóvenes todo lo que acaba de decir la senadora pues lo dice ella pero Xochitl no le está haciendo nada a los jóvenes tan es así que de este ejercicio de cientos de miles de universitarios solamente le dan el 7% de credibilidad o de intención al voto con este ejercicio entonces bueno yo creo que deberían de reflexionar mejor ahí están publicadas las propuestas traigo dos para los jóvenes si te preocupa tanto nos pueden hacer favor hay dos aquí hay una porque dice la senadora que los generadores de violencia mire aquí está por año en esta gráfica que estamos presentando esta gráfica esta gráfica que estamos presentando bueno nos dice primero que el PAN que estuvo de 2007 a 2018 como fueron subiendo de una manera desproporcionada los homicidios llegando a 2018 con el fin de la guerra que inició Calderón empieza una tendencia hacia la baja y ahí está muy claro como el gobierno del PAN y también del PRI este desde el 2007 con Calderón empieza este pues ya discutimos esas 100 veces no bueno ninguno da una materia de seguridad no 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 el presidente ya aceptó que supera los homicidios no la violencia pero no violenta no bueno por eso pero claro ahí está el tema nos quedamos con esa gráfica y la discutimos ahora que regresamos porque va a ser un tema el tema del siguiente debate el tema de seguridad exactamente pero traigo otra ¿se va a ser un tema de seguridad? Gracias por ver el video.